...ya con uno, el compañero también junto al número 21, Samet será finalmente, atención, amaga Samet y aquí se viene Ayew, levantó el centro, pelota arriba, dentro del área... ¡Gol! ¡Gol! Acá la tiene Mezama, la juega en corto para Jordan Auey, Auey que saca el centro y puede estar aquí en la segunda... ¡Gol! 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 Busqui aparece y se eleva, Juan Fantasma herido dentro del área, saltando por todo lo alto... ¡Aquí está, atención, puede estar la primera, le canto, lo canto, lo canto, lo canto, lo canto, lo canto, lo canto! ¡Gol! 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 ¡Asiático! ¡Gol de Jolera del Sur! ¡Le robó el esférico! ¡El número 3, Junsi Kim! ¡Al número 2 adelante! ¡Tiró un centro rasante! ¡El centro, cuidado! ¡Hasta la segunda! ¡Gol! ¡Gol de Corea! ¡Gol de Corea! ¡El equipo de los guerreros! ¡Se lo decía y partido! ¡Está en el rojo vivo! ¡Y aparece Joe Wenzung! ¡Elevándose por todo lo alto! ¡Pisando! ¡Ay, aunque Dios que pase, Menzán! ¡Menzán la tiene! ¡Se le escapa y hasta la tercera! ¡Gol! 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 ¡De Mohamed! ¡De Mohamed Cruz! ¡El número 20! ¡Que apareció! ¡Apareció justito para pescar esa pelota! ¡Y con pierna zurda! ¡Mandarle a guardar! ¡Se marca ya la tercera! ¡Y la segunda! ¡Y la segunda! ¡Verdad! ¡M incomes!